para bailar tango, disfrutar la Argentina, la milonga, y viajar y seguir bailando. Y entre tango y tango, ¿por qué no? Hemos disfrutado también de la lectura, de la buena edición de libros, del buen comer, y sobre todo del compartir. La vida académica universitaria, las alegrías que nos da por construir y obtener resultados con la familia, con nuestro entorno, y con la UNAM. Todo eso lo hemos compartido. Han sido nuestras plataformas de despegue y aterrizaje, que nos arropa y estimula para crecer y compartir con nuestros colegas, enriqueciéndonos cada vez más, desde nuestras disciplinas y los diferentes objetos de estudio. La doctora Bomboveser fue directora de la Junta de Gobierno de nuestra universidad para ser directora del Instituto de Investigaciones Históricas durante dos periodos, desde mil novecientos ochenta y nueve hasta mil novecientos noventa y siete. De modo que compartimos también el Consejo Técnico de Humanidades y las muchas actividades derivadas del trabajo colegiado. Posteriormente, ella desempeñó una labor muy importante para la difusión del conocimiento humanístico, pues dirigió la Casa de las Humanidades desde dos mil hasta dos mil seis. Hoy hablar de la Casa de las Humanidades suena familiar, y socializar y difundir el conocimiento de nuestro trabajo de investigación constituye una de las áreas cotidianas para los institutos y para la propia coordinación. Pero en aquel entonces, gracias a su empeño, que fue mucho, se diseñaron escenarios que acercaron a todo público con los saberes humanísticos. No teníamos esa casa, no teníamos sistematizado y en el organigrama ese tipo de actividades, de la cual yo creo que volveré a hablar, ¿sí? Exacto. Nuestra amiga siempre ha destacado por su entrega y compromiso con la UNAM y por su valiosa actividad en beneficio de nuestros jóvenes estudiantes, de nuestros becarios, así como sus aportes al campo de estudio al que ella se ha dedicado. Los paréntesis que la doctora Gisela Bombó-Besterlí a las funciones académico-administrativas no han interrumpido su trabajo académico ni su rica producción. Actividades y emociones familiares, todo lo ha sabido llevar y conjuntar. Tampoco, por supuesto, ha esto entorpecido su calidez y su entusiasmo con las amigas y amigos. Mi querida Gisela, felicidades. Mucho este homenaje que te ofrece tu comunidad y al que nos unimos con gran entusiasmo tus amigas. Y muchas gracias a la doctora Ibarra por permitirnos compartir estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Morales, por este testimonio de amistad y de colaboración conjunta. Muchas, muchas gracias. Doy ahora inmediatamente la palabra a la doctora Olbert Hansberg, que a mí me enseñó que no se dice Gisela, muy a lo Jimena, sino Gisela. Y qué bueno, ahora estoy tratando de adaptar esa nueva manera de pronunciar tu nombre, Gisela. Bueno, Olbert ha sido amiga de muchos años, que ya nos lo va a decir. Y como se ha mencionado acá, pues, como directora del Instituto de Investigaciones Filosóficas, Coordinadora de Humanidades, miembro de la Junta de Gobierno, tareas, en muchas de las cuales ha compartido con Gisela, Gisela, la vida universitaria. Gracias. Muchas gracias, Ana Carolina. Buenos días a todos, Estela Morales, doctor Leo Portilla, y todos los amigos de Gisela. Me da una gran alegría estar hoy aquí para celebrar a mi amiga Gisela von Gobeza. Seguramente conocí a Gisela en el Colegio Alemán o en la Facultad de Filosofía y Letras, pero nos hicimos muy amigas cuando ella era directora de Históricas y yo llegué al Consejo Técnico como representante de Filosóficas y después como directora. Descubrimos en larguísimas conversaciones que teníamos mucho en común, entre otras cosas, problemas similares en nuestros institutos, ambos de gran calidad académica, aunque eran bastante divididos, por lo menos en esa época. Después del terrible conflicto de 1999, el rector Juan Ramón de la Fuente me nombró coordinadora de Humanidades. Se trataba de recuperar el prestigio de la UNAM. Había poco dinero y se necesitaba un esfuerzo especial para reconstruir el tejido social de las dependencias. No quiero describir aquí lo difícil que fueron esos primeros años de recuperación académica y comunitaria. Muchos de ustedes los vivieron y participaron en ese esfuerzo. Sin embargo, viene a cuento la mención porque un día antes de que tomara posesión como coordinadora, se inauguró la Casa de las Humanidades en Coyoacán. La Casa había sido sede alterna para reuniones y actividades durante el cierre universitario. Pero ahora había que charlandar como un lugar de difusión de los resultados de investigación que se realizaron principalmente en los institutos, centros y programas del subsistema de Humanidades y Ciencias Sociales. La Casa tenía que remodelarse para poder cumplir con su función y además había que ubicar ahí el programa editorial de la Coordinación de Humanidades. ¿A quién poner para esta, a quién poner a la cabeza de esta empresa? Le pedí a mi amiga Gisela que se ocupara y ella muy amablemente aceptó. Era la elegida perfecta. Combinaba el encanto y la vitalidad con la determinación y efectividad de un general alemán. En poco tiempo hizo muchas cosas. Remodeló la casa, instaló una sala de videoconferencias, un auditorio para 150 personas, una librería y entre otros arreglos muy necesarios. Cambió el uso de suelo, que eso es una enorme hazaña. Lidió con las protestas de los vecinos y arregló el problema del estacionamiento. La casa se convirtió en un lugar activo. Diplomados, ciclos de conferencias, cursos, talleres, simposia, presentaciones de libros, campañas de fomento a la lectura, un sitio web de Cazum y todo tipo de otros eventos académicos y culturales a los que asistían tanto los universitarios como en público en general. Se grabaron todas estas actividades y se creó una videoteca que constituye ahora un valioso acervo de la UNAM. La difusión como la realizaron Gisela y su equipo en la Casa de las Humanidades es sin duda una de las tareas fundamentales de la UNAM. Es establecer espacios académicos que propicien la discusión y la reflexión sobre el conocimiento que produce y que permitan a la vez crear vínculos sólidos cada día más necesarios entre las diversas disciplinas que generan el saber humano. La investigación humanística y su difusión es esencial, entre otras cosas, para la comprensión de nuestro pasado, nuestro presente, así como para explicar y encauzar el desarrollo futuro de los seres humanos, de las sociedades en que viven y de su cultura en general. Además, sin una investigación humanística de calidad, no podremos formar a los ciudadanos que el país necesita. Ciudadanos que viven y que vivirán más intensamente en un contexto de diversidad cultural y de una creciente internacionalización. Un contexto que requiere entre personas de diferentes realidades nacionales, culturales y religiosas. Nuestro país necesita a jóvenes de reflexionar y de valorar con la mente abierta, libre de supersticiones y prejuicios, las alternativas y los cursos de acción que convienen para la solución o contención de problemas. Para ello se requiere flexibilidad y resiliencia. Comprender a los otros, pero también tener una visión clara, crítica y justa. La convivencia democrática en una sociedad plural sólo puede resultar de una educación humanista que tome en cuenta la realidad nacional y los múltiples grandes problemas de México. Para los que hay que buscar solución urgente e imaginativa. Conocer profundamente nuestro país en todos sus aspectos y desde las diversas disciplinas es también una manera de encontrar el camino para lograr un desarrollo más sostenido y equitativo. Un espacio abierto como lo es la Casa de las Humanidades intenta colaborar en esta gran empresa universitaria y social. Hoy tengo la oportunidad de recordar cómo inició ese espacio en el centro de Coyoacán y de reconocer la gran labor que hizo Gisela Foboveser. Tener una colaboradora como ella es siempre muy bueno, pero tenerla en los momentos más críticos para la UNAM fue una gran suerte. Enhorabuena, Gisela. Disfruta de esta fiesta académica en tu honor. Muchas gracias, Olbet, por subrayar esta preocupación tan sostenida de Gisela por hacer trabajo de difusión, por proyectar lo que se hace aquí dentro y por el empeño tan grande de sacarlo adelante aún en las más difíciles condiciones. Bien, es tiempo ahora de dar la palabra a don Miguel León Portilla, profesor, investigador y profesor emérito, con tantos y tantos méritos que me cuesta trabajo elegir entre, sin duda alguna, sus honoris causa, sus muy reciente premio como leyenda viva en el Congreso de Estados Unidos, en la biblioteca del Congreso y… E… 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 Y… Gracias. 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 La historia económica no son nada más cuentas, números y quién sabe qué que el banco dijo y que no sé qué. Eso no, 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 no. Ella le da vida porque los correlaciona con cuestiones culturales, con cuestiones sociales. En el caso de México, ella se ha adentrado a un tema difícil. El de la iglesia en relación con la economía no hispana. Y yo estoy seguro que lo ha hecho con mucho interés y respeto porque de cualquier manera no queremos ser como el periodiquito ese de Francia, ¿verdad? Para no tener un escándalo que puede provocar cólera. No, realmente Gisela incluso consultaba para todos sus trabajos en el tema eclesiástico con el colega Fray Francisco Morales, doctor en historia, franciscano. Y entonces nos muestra, ella le interesa, por ejemplo, qué eran las creencias del cielo, el infierno y el purgatorio en la nueva España. Y todo eso, ¿qué tenía que ver con la economía? Yo creo que Gisela tiene allí un filón riquísimo con ese enfoque cultural. No es una historia fría, los precios de quién sabe qué, que subieron o que bajaron. No, 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 no. Eso no. Porque acuérdense que se dice con todo respeto de los economistas que su principal éxito es predecir lo que va a ocurrir y luego escribir otro trabajo, ¿por qué no ocurrió? Bueno, creo que esto nos pinta quién es Gisela. Con Gisela tuve ocasión de conversar cuando fue directora. Gisela, si mal no recuerdo, tiene en este instituto cerca de 35 años, ¿correcto? Muy bien. Pues sí, pero no equivocar, ¿no? Porque somos historiadores. Ella, digamos, su presencia es siempre creadora. No se puede quedar así sentada, nada más viendo lo que está ocurriendo. No, no. Cuando fue directora, pues hizo muchas cosas. Nos dio todo equipo electrónico, estas cosas que tanto han cambiado la vida, sobre todo, incluso de los académicos. Gisela pensó siempre en extender la actividad del instituto en temas de interés para México. Y eso es verdad y lo voy a sustanciar. Con ella hicimos algunos viajes, mi esposa que está aquí y yo a Baja California porque en el instituto, cuando yo fui director, el doctor Soberón aquí y el doctor López Bautezuma en Baja California, se creó el Centro de Estudios Históricos, UNAM o ABC. Y ese centro se ha desarrollado bien. No diré que óptimamente, porque es muy difícil. Figúrense, allá en Tijuana, en aquel rincón, tienen la ventaja de estar cerca de San Diego y aprovechar el intercambio con los colegas norteamericanos, cosa que ha ocurrido. Me acuerdo que firmamos el convenio en el Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir. Es un precioso lugar. Cuando tengan tiempo y oportunidad, vayan. Es maravilloso. El cielo yo nunca lo he visto como se ve allí, tachonado verdaderamente de estrellas. Y en días claros se ve el Pacífico y se ve el Mar de Cortés. Bueno, pues allí se firmó con buenos auspicios. Me acuerdo otra anécdota. Iba un ingeniero, Valenzuela, un poquito más joven que yo ahora. Era muchísimo más viejo ahora. Pero ese señor vio que llevaban tanques de oxígeno y dice, ¿qué hay alguno que requiera oxígeno? Pues claro que lo llevaban por él, ¿no? Bueno, Gisela apoyó el desarrollo de ese centro. Mucho. Por eso fue, algunas veces fuimos allá. Y yo todavía añoro y le digo a mi esposa que tenemos que hacer por lo menos el último viaje a la península de punta a punta. Diré que hemos dormido allí en el campo abierto en un cañón, no cañón de esperar, sino con otros sacos de dormir. ¿Qué más ha hecho, Gisela? Aquí en el instituto apoyó resueltamente, facilitó mucho el área editorial. Mucho. De tal manera que los de las revistas y de los libros, de las tres revistas que tenemos, cuentan con el apoyo técnico que es vital. Cosa que también diré, Ana Carolina, ahora nos apoya. Y voy a decir además esto. Con Gisela se inauguró la ginecracia. Aquí. La ginecracia. Y la ginecracia se extiende. Nada más vean esta mesa. Y aquí está Virginia Gedea, sucesora de Gisela. Bueno, no está tampoco Alicia Mayer, pero es que Alicia está lejos, está en España, como ustedes saben. Y está Ana Carolina. Antes de la ginecracia hubo antropocracia. La antropocracia fue que los fundadores de este instituto, don Rafael García Granados y don Pablo Martínez del Río, se habían alternado así un poco como después de la revolución. Pensaban hacerlo Calles y Obregón, pero no con circunstancias tan funestas, ¿verdad? Y luego vino, me tocó a mí sucederlos. Después vino por poco tiempo Jorge Guría y Roberto Moreno. A partir de entonces vienen estas cuatro señoras investigadoras. De verdad, todas las cuatro muy distinguidas y todas que nos pusieron, metieron el hombro. Yo me asombro, porque en mi época al ser director no era tan terrible. Yo podía hacer muchas cosas, pero ahora ¿dónde está? Pues en la junta. ¿En qué otra junta? En la de mañana, en la de hoy. ¡Ay, qué terrible! Yo digo que vamos a hacer el informe de todas las juntas que puse para que nos dejen tranquilos. Gisela, cuando deja la dirección, la deja en las manos muy buenas de Virginia, que está aquí también. Entonces, con su afán este de actuar creador, se organiza esta casa de las humanidades de las que acaba de hablar Olbet. La casa de las humanidades no es una palabra. Ella la creó desde, como decía, el uso de suelo, enfrentarse a los vecinos, el estacionamiento, que ahora ya tiene un estacionamiento muy bueno enfrente, y hacer conferencias, publicaciones. Realmente un ámbito que hasta hoy continúa. Allí, como lo sabe muy bien nuestra querida coordinadora, está lo que es la aportación de libros y revistas de la coordinación de humanidades. Trabajo muy importante, ¿eh? Porque lo que publica la coordinación es mucho y en general muy bueno, debo decirlo. O sea que, me permito yo decir que ojalá que sigamos. Tengo yo el orgullo de ser director de la nueva biblioteca mexicana, en la cual hemos publicado cosas buenas, y digo, perdón por el anuncio, acaba de salir una edición de la obra de Andrés Cabo, esa historia de México colonial, la única historia colonial hecha en el periodo novohispano. Esa, una edición muy buena que hizo el padre Ernst Burrus, porque había la de Bustamante, que como ustedes saben, era muy meritorio, pero no muy cuidadoso. Bueno, ha quedado y sigue trabajando la Casa de las Humanidades. Cuando yo fui director del Instituto de la Academia Mexicana de la Historia, Gisela fue elegida como secretaria, y ser secretario de una academia puede ser un honor. Y nada más se pavonea, yo soy secretario, o como decía mi esposa, para muchos académicos, dice, ¿para qué vas? Pues para decir, yo soy secretario, yo soy académico, tú eres académica, él es académico, y ya, ¿verdad? Pero pues no, ¿verdad? Como que hay que hacer algo más. Gisela como secretaria enderezó muchísimo, debo decir, que casi no había actas, increíble, pero casi no había actas. Yo presencié en la Academia de la Historia cosas verdaderamente inverosímiles, pero ya no las voy a contar, porque estamos en un homenaje a Gisela, y no en una recordación de la Academia. Pues ordenó todo lo que corcenía a la historia de la Academia de la Historia, se inició con los auspicios de ella, con su interés, una serie, ciclos constantes de conferencias, historia para qué. Estos ciclos se abrieron al público, en ocasiones se ha requerido usar sillas para ponerlas en la calle, con circuitos cerrados de televisión, ocasiones en que en los ciclos tenían 500, 600, 700, y tenían que pagar algo para recuperar los gastos. Y sigue habiendo. Eso realmente le doy todo el crédito a Gisela. México había quedado en retraso con las academias hermanas, porque ya había quedado congresos de academias en España, en Portugal, en algunos países de América Latina. Y no, México no. Gisela y yo fuimos a ver a la señora Sari Bermúdez, que era entonces el cargo que ahora tiene Tobar de Teresa, con la culta, y le dijimos, necesitamos dinero porque van a venir desde Argentina, desde España, y eso cuesta dinero, y luego los hoteles. Y cuando fuimos y les pusimos, nos dijo, para la academia, si tiene dinero, y nos dio suficiente, debo decirlo. Y pudimos hacer ese congreso. El primero, muy interesante, sobre historiografía, de nuestros respectivos países, sobre proyectos de una historia latinoamericana en común. Hay el peligro a veces de que si yo voy a Venezuela y me dicen, no quiere usted que demos una conferencia sobre la batalla de Carabobo, yo digo, mire, hijo mío, mejor te la doy sobre el Cerro de las Cruces, ¿verdad? Y al otro no le interesa ni a mí Carabobo, ¿verdad? Entonces, hay que buscar procesos. En procesos, sí. El proceso de independencia de México, y en cierta manera, de América Central, y luego de la zona andina, de los países del extremo sur. Y todo eso se discutió, y quedó como semillas. Ojalá que lo podamos retomar. En ese sentido, la presencia de Gisela fue maravillosa. Allí había un cubículo que decían que era del director, y Gisela me dijo, puedo usarlo, y yo le digo, te lo doy todo, para que allí tengas tu oficina. Bueno, terminé mi periodo, y entonces, por unanimidad, elegimos a Gisela directora de la academia. Y siendo directora, continuó con ese día su trabajo. Desde entonces, puedo decir, no que estuviera antes mal la academia, no, no la voy a criticar, pero que ahora es muchísimo más dinámica, muchísimo más activa. ¿Qué más voy a decir de Gisela? Gisela, yo me la encuentro en consecuencia, en reuniones, en discusiones, voy a decir, aunque ella tiene como tema central las haciendas, la economía, y la cultura, pero hace también incursiones en otros temas. De hecho, hemos publicado un artículo de ella en estudios de cultura náhuatl, que tiene que ver, obviamente, con el mundo indígena. Ella no puede estarse quieta, constantemente propone programas, proyectos, y lo realiza, que es lo bueno, lo realiza. Creo yo que en la vida de Gisela se combinan, ya lo han dicho, pero quiero reiterarlo, pues el interés por su familia, aquí está su hija, el interés por su familia, creo que se siente muy contenta con sus nietos, eres joven abuela, como Cuauhtémoc. Bueno, a todos, un divino tesoro, se nos va yendo, pero se va quedando, sedimentada. Yo, por ejemplo, soy rico en juventud, tengo muchísima acumulada, y hay que tomar base de ella, para vivir. Y yo creo que es el caso de Gisela, no dice, ya terminé, yo creo que ella y yo, vamos a ser tipos de personas, mi mujer también, en que me dicen, ¿cuándo se va a jubilar? Mientras la legislación me proteja, nunca. ¿Y cómo que le protege? Pues porque soy emérito, y los eméritos podemos retirarlos, cuando queramos. Y yo le digo a ella, me retiraré, cuando ella empiece a decir tonterías, me coges y me quitas del escenario. Pero mientras llega eso, aquí estaremos. Gisela, quiero felicitarte, quiero felicitar a tu familia, en nombre de tu hija. Quiero felicitar a nuestro instituto, de que te ha tenido, y que te tiene, y que nos sigues ayudando, con tus ideas, con tu entusiasmo, colaborando ahora, con Ana Carolina. Creo yo, que este instituto, todos los institutos tienen problemas, ¿no? Y a veces hay piques, pero en lo que cabe, es un instituto específico, ¿verdad? Yo creo que es pacífico, por lo menos, así yo no siento, un odio terrible, no, no lo siento. Tal vez hubo, en algún momento dado, pero es un instituto tranquilo. El hecho, de que cuatro, todas ellas son amigas, eso es notable, ¿eh? Porque uno puede tener, al siguiente, al que te sucede, y tiembla uno, ¿eh? ¿Quién sabe qué es lo que me va a hacer? Yo tuve suerte loca, de que Jorge Gurría, fue muy amable, Roberto también, y luego, desde que se instaló, la ginecracia, muy bien también. Hago votos, porque la ginecracia continúe. Y de veras, de veras, me alegra muchísimo, que en este, este homenaje, varios colegas, que han patrocinado, su reunión, que lo hayan escogido luego, para las siguientes, mesas redondas, ponencias, todas relacionadas, con lo que tú haces. No van a hablar aquí, que digamos, de la historia de Carabobo, sino que van a hablar, de la economía, pero en el sentido humanista, van a hablar, de los temas, que a ti te han atraído, temas religiosos, en fin, ese universo, que es tu vocación. Te felicitamos de todo corazón, Gisela, y muchos años, sigue adelante. Gracias. No se puede decir más, yo creo que solo queda disfrutar, de las sesiones que están por delante, que dan cuenta, de lo que ha señalado ya, don Miguel, muy claramente, una obra redonda, que sigue una preocupación, aquí todavía presente, latente, que plantea opciones a futuro, y que nos permite, a través de ella, y de la historia, de todos ustedes, reconstruir una parte, de nuestra propia historia, a través, de estas figuras destacadas, que participan en la mesa, que están entre nosotros, y de la propia, entonces, pues me alegro mucho, de que estemos aquí, muchas gracias, y nos vemos inmediatamente, en un rato más, para la mesa que sigue, donde vendrá el trabajo, sobre las aportaciones históricas, de Gisela Fonboveser. Gracias. Gracias.